Bueno, felicitaciones, arrancó Bárbaro el fin de semana. Sí, la verdad que sí. Hicimos un buen trabajo, todo el equipo hizo un buen trabajo el viernes y el sábado. Y la verdad que llegamos a una puesta a punto que dio resultado, dio resultado, le invocamos y pudimos dar una vuelta casi perfecta y poder hacer la pole, ¿no? Se supone que cambia el clima para mañana, ya hay que pensar en eso. Sí, sí. El auto en la carrera pasada anduvo muy bien en lluvia, así que tenemos clara la parte de puesta a punto para lluvia, así que si llueve, llueve, cambiaremos el auto y saldremos a pista. Pero mejor en seco para el espectáculo, para la gente, para que la gente venga a ver y todo. La verdad que está mucho mejor que esté seco. No, gracias a vos.